que una canalitos un vídeo más en la semana un suscriptor por ahí me hizo la pregunta que si iba yo asistir al evento de motociclismo que se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de dallas yo no tenía conocimiento del evento así es que le pregunté pues que pasara la información para saber si me interesaba o si podía ir me hizo favor de darme la información y un par de días después me llegó un email donde aparecer este evento está patrocinado por progressive pero gracias es una compañía de aseguranza de motocicletas y es la compañía que está asegurando a calavera así es que me hicieron la invitación y me mandaron un código para que comprara mi boleto y ahí a un precio especial así es que sí carnetos ya compré mi boleto el día que tengo chance de ir es el primer día del show que es el día viernes 2 de febrero y eso es el día 2 el día 3 y el día 4 o sea viernes sábado y domingo el sábado no puedo porque tengo tocada y el domingo no puedo pensé que no podía porque mi esposa trabajaba pero ahorita que recuerdo esa semana ya va a estar de vacaciones así es que tal vez pueda cambiar mi boleto por el domingo no sé si vaya a ir el viernes el domingo voy a checar el clima de aquí allá y si es mejor el día el domingo a lo mejor me lanzó el domingo en vez del viernes aunque el domingo voy a estar desvelado de la tocada del sábado no sé voy a pensarlo bien y voy a ver qué día es el día que me voy a echar la vuelta voy a dejar la información aquí en la caja de descripción del evento la dirección los horarios y todo va a estar buena va a ver varias marcas de motocicletas exponiendo sus nuevos modelos 2018 y va a haber aseguradoras y va a haber regalitos y va a haber bastantes cosas se va a poner bueno si alguien le interesa acudir y está por aquí en el área o va a venir aquí al área dejen su comentario mándenme un mensaje por ahí en el facebook de mi mozo rider para saludarnos y tener el gusto de conocernos en persona vas a reír 2 3 y 4 de febrero en la ciudad de dalas así es que este pequeño videíto hay nada más para hacer la invitación para el que guste esté cerca le caiga y ahí nos vemos ahí está pues canalitos ahí está la invitación su amigo mi mozo rider